Saludos Esto no es normal Estaba por aquí en un parabela Quería entrar A la posta estarrada Me he enganchado aquí Y se me ha puesto a vibrar No sé por qué No sé Son cosas muy reales Ah Es que se pone a vibrar en un punto Ahora Está vibrando Es que se pone a vibrar por un momento Ahora está vibrando el link ¿Qué le pasa? Le está dando un ataque Que alguien llame a una ambulancia Está vibrando todo Es un terremoto ¿Un terremoto? ¿Pero qué es esto? Es un terremoto Vibra toda la posta entera Y las piernas del link parecen Ah, muevo la cámara y se va Bueno, cosas muy raras pasan En Zelda Breath of the Wild Demasiado raras Muy, pero que muy raras Muy, pero que muy raras No sé cómo ha pasado todo esto Rayos no me dejaré vencer tan fácilmente Rayos no me dejaré vencer tan fácilmente Si los he matado Y encima dice Ah, llevamos meses buscando la flor Y no sé qué Pero si he salvado a tu mujer Que no lleva espada Nunca lleva espada Siempre os estoy salvando la vida Estamos a salvo Gracias a mí A ver si te atreves Pues claro que me atrevo Toma, un regalo Así que Si os ha gustado el vídeo Dadle like Y suscribíos Y si no os ha gustado También, muchas gracias Que recuerda Si me necesitas Silva